Hola muy buenas gente, con un nuevo vídeo y como hoy volvemos de nuevo con Class of Lands Porque es que gente, fijaros por aquí como empezamos el vídeo Chicos, tenemos nueva actualización de Class of Lands ya disponible Con lo que gente, por aquí vamos con este vídeo para ver que cosas nuevas nos traen esa actualización Y sobre todo porque hoy os vengo a contar como lo tengo planeado para poder celebrar estas Navidades Esta Clash Navidad en todo lo alto Con lo que chicos, vamos a ver por aquí como podemos limpiarnos esta aldea Vamos a ver exactamente, fijaros que por aquí el ataque con esa bruja nocturna La verdad que me ha salido yo creo que bastante bien Con lo que vamos a ver si también el ataque termina bien o si acaba de una forma cualquiera Vale, no, no, fijaros que el ataque acaba bien Empezamos el vídeo por todo lo alto con más de un 53% dos estrellas Gente, por aquí yo creo que se viene incluso, bueno, no he dicho eso a las dos estrellas Porque creo que las voy a conseguir exactamente, fijaros que voy a conseguir esas dos estrellas Y ahora gente, antes de empezar con nada deciros que seguramente Voy a hacer un directo en el canal Con lo que chicos ya sabéis, activar la campanita para ser los primeros en llegar Para ser los más rápidos, los más explosivos, los mejores Para ser los titanes, los primeros titanes que lleguen al directo Con lo que gente ya sabéis, reventad el botón de like Y sobre todo ponedme en los comentarios si queréis un directo especial navidad Porque gente, lo he dicho, si vosotros apoyáis este vídeo con un buen like Pues, bye, bye, vamos a tener esa nueva actualización en directo Vale, por aquí Vamos a invitar a esto al clan Valkiria Venga, le donamos por aquí Valkiria También le donamos un par de globos a Laura Con lo que vale Fiaros que por aquí estamos en guerra Y como veis nuestra aldea ahora tiene más pinta de navidad Fiaros que estamos en día de preparación Con lo que chicos, por aquí tenéis el código del clan Por si os queréis unir, vale, está lleno Con lo que voy a empezar a expulsar a toda aquella gente Que no se ha conectado por aquí cero y cero Lo siento chicos, pero estoy haciendo limpieza por vosotros Para que os podáis unir en los próximos directos que voy a hacer Con lo que vale por aquí también Bryce se va afuera Vale, gente Más gente inactiva Vale, gente que sepáis que lo estoy haciendo por todos vosotros Con lo que espero que reventéis el botón de likes Para que fiaros también Diego está afuera Y vale, y hay bastante gente activa Ahora mismo Hay cinco Con lo que vale gente Vamos a poner por aquí esta arquera Para poder atacar y conseguirnos con algún botinaco Pero vale gente, como ven por aquí Tenemos Comienzan los juegos Tenemos un nuevo evento Tenemos fiaros por aquí Nuevas novedades La actualización de diciembre y hasta aquí Juegos del clan Reúne a tu clan Eid 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 Juntos A por todas En los juegos del clan Completa desafío Junto a tus aliados Y sube hasta el nivel de recompensa más alto Para ganar recursos Gemas Y objetos mágicos Objetos mágicos Poderosos objetos Con propiedades mágicas Han aparecido Los objetos mágicos Tienen fabulosos poderes Que te ayudarán A mejorar O acelerar diversas cosas De tu aldea y ejército Hemos adaptado la tesorería Del castillo Del clan Para almacenar Para almacenarlos De forma segura Fijaros que bueno Por aquí Me parece ser que han tocado El tema de los De los almacenes La verdad que Ah vale Si Que ahora por aquí Objetos mágicos Vale 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 Gente Tenemos por aquí Los nuevos objetos Mágicos Vamos a ver Vale 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 También Que nuevas cosas Han añadido Espacio de vivienda Hemos añadido Un nuevo Nivel de campamento Al ayuntamiento Nivel 11 Después Los héroes Al nivel 15 Hemos mejorado Enormemente La dirección De mods Y otras medidas De prevención Con lo que chicos Vamos a ver En los mejores jugadores A ver Si ya Alguno se ha Esto Hecho con esa actualización Y se ha gemiado A la aldea 8 No vale Este todavía Este todavía No se la ha gemiado Muy mal Muy mal Chicos Tenéis que gemiaros La aldea Una vez Salga El nuevo nivel Y vale Fijaros por aquí Campamento Nivel 9 Exactamente Campamento Nivel 9 Héroes Nivel 46 Reina Tienen muy Buena pinta Con lo que chicos Venga Vamos a atacar Y vamos a intentar Hacernos con La victoria Vamos a Atacar Soredo Para el Elixir Oscuro Con lo que Por aquí Una aldea Que nos sale Con bastante Elixir Oscuro Así que Venga chicos Vamos para allá Tiramos por aquí Una de las Rabias Vale Torremados Que también Se va Fuera Vale Vale Conoce Chicos Perfecto Fijaros Que por aquí Nos hacemos Ya Con Prácticamente Mitaz De la De la aldea Vamos a ver El castigo Del clan Vale Un baby Trown Un baby Trown Que nos sale Del castillo Con lo que Vamos a ver Si podemos Reventar un poco Esos edificios Vale Fijaros que El 50% Cae Vamos a hacernos También con Algo de De oro Con lo que Vale Por aquí El rey Bárbaro Nuestro rey Bárbaro Fijaros que Está reventando Bastante Por aquí Entra por ese Almacén De Elixir Rosa Con lo que A ver Si con un poquito De suerte Me lo quito De encima Por aquí Lo que se va a tirar Es el grupo De minions Para que Si intenten Hacer Vale No Fijaros que Al final No se hacen Con el Con la Pirotecnia Pero Al menos Conseguimos El 67% Y Sobre todo Esos 200.000 De oro Que nos vienen Estupendamente Para El tema De mejorar Los muros Con lo que Chicos Por aquí Exactamente Vamos a mejorar Muros Tesorería Tenemos vacía Pone Los objetos Médicos Tienen Fabulosos Poderes Que te ayudarán A mejorar O acelerar Diversas cosas De tu aldea O Ejército Solo puedes Admancenar Un número Limitado De cada objeto A la vez Con lo que Nos dicen Exactamente Que por aquí Tenemos Nuevos objetos La verdad Que no se A que se refieren Con esos Nuevos objetos Pero la verdad Que tienen Muy Pero que muy Buena pinta Con lo que Por aquí Vamos a editar Vamos a editarle Todo lo que Es esto Y en los hechizos Lo que vamos a hacer Es Un Una rabia Vale Por aquí Parece ser Que me han donado Vale Si me han donado Esos magos Con lo que Chicos Vamos a hacernos De nuevo Con otro Ataque Bueno Más que En esta aldea Vamos a hacernosla En la Aldea Nocturna Con lo que Bueno gente Ya sabéis Dentro de poco Tendremos un Directo En el canal Con lo que Chicos No olvidéis Activar La campanita Para no Perderos nada Y lo dicho Para ser Los primeros En llegar En el Pedazo De directo Que tengo pensado Hacer No sé Si lo voy a hacer Hoy Si lo voy a hacer Si lo voy a hacer Mañana O pasado Pero Yo Os advierto De lo siguiente Preparado Porque Estas navidades Se va a liar Parda En el canal Solano Chicos Una vez Enviado Este mensaje Me despido Así ya sabéis No olvidéis Suscribiros Si no estoy Suscrito Activar Activar La campanita Para no Vereros Ningún Vídeo Compártelo A vuestros Amigos Y Adiós O Of ¡Gracias!